Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, me cante ahora, que no solo empieza, no de la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Danza Kuduro